Quiero grabar un puto si te ríes pierdes, tío, pero es que cada vez me cuesta más reírme. Eh, yo no sé qué pasa con los mexicanos, ¿vale? Pero me hacen mucha gracia, tío. O sea, yo sé que cualquier cosa contada por mexicanos va a hacer más gracia que contada por otra persona, tío. ¿Sí? ¿Youtube? Mira, que... No, 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 soy Isma, Isma Guismichu, ¿vale? No os llamo por la monetización ni nada de eso. Simplemente, necesito un youtuber mexicano para grabar un si te ríes pierdes. ¿Me lo podéis mandar? ¿Sí? Ok, gracias, muchas gracias. ¡Qué rápido! ¡Hola! ¿Alguien pidió un youtuber mexicano con tequila? Eh, ¿qué vamos a hacer hoy, Luis? Hoy vamos a beber tequila, básicamente. ¿Vamos a beber tequila? Haciendo un si te ríes pierdes. Ok. Y aquí Luis es un atrevido, porque este va a ser el primer si te ríes pierdes, donde el verdugo también va a ser víctima. Él quiere beber. Entonces, no me va a leer solo los chistes, sino que yo también le voy a leer chistes a él, y si se ríe, va a tener que pegar un trago. Va a ser algo mutuo. Ambos vamos a sufrir, ambos vamos a gozar, ambos vamos a reírnos. Gozar no sé, porque es el peor tequila que había en el supermercado. O sea, el de cuatro euros podrido, tío. Ahora no tienes ni limones, ni sal, ni nada, ¿verdad? No, aquí vamos con todo. Va a empezar leyendo chistes Auro, aunque también leeré yo y también leerá Luisito. Digamos, ahorita él te va a leer un chiste a ti. Lo va a leer a los dos. ¿A los dos? A los dos, sí. Si nos reímos, alguno de los dos bebemos. Ah, entonces no me río para nada. Ah, ok. El chiste de esto es no reírme jamás. Oye, ¿sabes cuál es la diferencia entre un Ferrari y un saco de bebés muertos metidos en mi garaje? Pues no, no lo sé. ¿Cuál es? Que el Ferrari no lo tengo. Ok. Es humor negrón, ¿no? Es humor oscuro. A mí jamás me daría risa a eso y me avergonzaría de quien le diera risa. Es que se está riendo el cabrón. No, 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 se ha reído. Que me he reído de tu puta risa, tío. ¿Se ha reído o no, Luisito? Que no, 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 no me he reído del chiste. Ahora, ¿estos los mandó la gente por Twitter? Sí, 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 claro, claro, claro. Por Twitter. Esa red social. Hay chistes fuertes Muchos Ok, fuertes Ok, había un hombre que un día empezó a pensar 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 El hombre no sabía que le pasaba Y decidió ir al médico Y va al médico y le dice Señor, no hago más que pensar en 2-1, 2-1, 2-1 Y el médico le dijo Eso es 3 Ok, es ingenioso Así yo lo diría Vale Mamá, mamá En el cole me tiran migajas de pan No les hagas caso, paloma El impossible challenge Fue cumplido Fail edition Fail edition total ¿Algún comentario sobre este chiste, Luisito? Estuvo bueno De hecho, sería un bullying Apropiado en la escuela Apropiado, hay bullying apropiados A la niña que se llama paloma Puede ser el rey palomo, ¿no? Sí, yo soy el rey palomo, por ejemplo Excesivo Policía, tienen que ayudarme Mi hija se ha perdido ¿Cómo se llama? Esperanza Imposible La esperanza es lo último que se pierde Es malo Es malo Es malo Mamá Te prometo que cuando me vuelvan a crecer los dedos No los vuelvo a meter en la licuadora Pues sí, no le van a volver a crecer Pobre hombre Inocente él Los dedos no son flores, niños Cuídenlos ¿Estáis listos? ¡Sí, Beethoven! ¡Nos oigo! ¡Sí, Beethoven! ¡Nos oigo! Beethoven era sordo Aunque compuso la novena sinfonía O algo así, ¿no? Es una enciclopedia este hombre, tío ¿Puedo hacer un 7, 10, 10, 10 conmigo? Están tres amigos, ¿vale? Sí Tres amigos aburridos Y dicen Oye, ¿qué tal si jugamos al minigolf? Y dice el otro Bueno, vale Pero necesitamos dos bolas Un palo Y un hoyo Y dice uno Yo pongo las bolas El otro dice Yo pongo el palo Y dice el tercero Yo no juego Claro Si no, no quieres poner tu ano Para que Metan pelotas en él Nadie quiere nunca Es imposible Nadie Siempre tiene un comentario extra, tío Si, tío, no es un gato perturbador Perdón, perdón Propongo este sacrificio Hay que echarnos uno Uno de inauguración De inauguración Porque así siento que va a empezar a fluir más Jejeje, jajaja Y todos felices Lo veo Yo digo Yo digo Yo digo Yo digo Jejeje Aaaaaaah Mamá, mamá ¿Me haces un bocata de jamón? ¿York? Sí ¿Turk? Tsssss Sí, o sea, más o menos O sea, lo pillé Lo pillé Es imposible Yo, tú, sí lo pillé Pero A ver A ver, a ver, a ver Mamá, mamá Mamá, mamá No quiero más carne Jejeje Está riendo Ojalá, ojalá haberlo contado yo este, tío Mamá, mamá No quiero más carne en la sopa Encima de leproso caprichoso A mí me ha encantado ese ¿A qué te dedicas? Soy rockero ¿Tocas la guitarra o cantas? No Yo recojo rocas y las vendo Casi Casi, casi, casi Igual, a mí me hizo Has inspirado Me hizo transpirar, eh Me hizo Casi, bien, vamos Vamos, vamos Una gotita aquí Bien, bien, bien Se está riendo de él Solo se rió de lo que De los que De él mismo Todo eran risas Hasta que nos dimos cuenta Que el tartamudo Quería jamón Ja, 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 ja Claro Oh, pobre hombre Tenía hambre Y solo se rieron de él Pobrecito Son crueles Son crueles Me hacen mucha gracia Los comentarios de después, tío Lo he aguantado Lo he aguantado Bien No, ya estoy por reírme A ver, necesito reírme en la vida La máquina A ver ¿Cuáles son las cinco partes blancas De un negro? Los ojos Los dientes Las palmas de las manos Las palmas de los pies Y el dueño Se fue al mundo oscuro El internet ¿A qué te dedicas? Soy bromista Ah, ¿te dedicas al humor? No Vendo bromo elemental A partir de bromuro potásico Ah, perdón Es broma Es buenísimo este, tío Es bueno Es espectacular Es bueno Se merece ese chiste Que nos echemos Un shock Venga, vale, vale Ya está viviendo por beber Si te ríes pierdes más raro De la puta historia No, si te ríes Si se lo merece Se lo merece Se lo merece Por el chiste del bromuro ¿Qué le dice una gallina Policía A otra? Necesitamos apoyo No, si os digo No fue una risa Fue más bien una risa De lástima Así como ¿Cuál es la comida favorita de Thor? El tornado La comida La tortilla Pues sí, más o menos O sea, con H, claro No hay manera Tortilla No hay manera ¿Qué es un leproso en una piscina? ¿Una aspirina efervescente? Claro Se está deshaciendo Se abre el telón Se ve una patera Llena de pendrives Se cierra ¿Cómo se llama la película? Memorias de África Pero es muy feo Este chiste, tío Pero te has reído Se rió Da igual Tienes que beber Ahora mismo empieza a hacerme gracia todo ya, tío Tienes que beber Tiene que beber Este está bien Este está bueno Es negrillo Es un chiste negro Pero... Sí, ese es negro Está bien hilado Pero está bueno, sí Claro Es humor bien conectado Ah, Dios No Que voy a acabar con un ataje increíble, tío Tú has querido hacer... Voy a acabar con... Échate la mitad, échate la mitad Claro, échate la mitad Toma, lee Oye, ¿viste el señor de los anillos? Sí, pero no le compré nada Joder Uy, este me gusta Este me encanta Este me parece maravilloso A ver, a ver Carlos Carlos ¿Qué bici más guapa te has comprado? ¿De dónde la has sacado? Pues nada, el viernes me encontré con Laura Se desnudo delante mío Y me dijo Guapo Cógeme lo que más quieras Lo que más te guste Y le cogí la bici Pero Carlos, ¿de verdad? ¿Qué bien hiciste? La ropa no te hubiese servido para nada Tiene varios vuelcos Tiene un plot Sí, tiene un plot Ahí, al revés Al final No Perdón, no sé No sé qué decir Ni uno, tío Ni uno Es que no, no, no Lo siento, lo siento El chiste del chocoboyo sirve para todo A ver, a ver, chocoboyo Esta es una chica, ¿vale? Que está, pues Yendo por la orilla de la playa Muy bien En su bicicleta Con un chocoboyo En el carrito de la bicicleta Sí Entonces el chocoboyo se cae de la bicicleta La chica para Coge el chocoboyo Y le dice Chocoboyo Como te vuelvas a caer Te tiro al mar ¿Vale? Sí Lo vuelve a poner Vuelve a montarse en la bici Sigue ahí caminando con la bicicleta Y el chocoboyo al rato se vuelve a caer Ok Coge el chocoboyo Y lo tira al mar Ese es el chiste del chocoboyo Pues no entendí Pues lo tiro al mar y ya, ¿no? Sí Pobrecito Supongo que De verdad que ni entendí No sé si es un Supongo que es de los chistes Que cuentas en una fiesta Y todos empiezan a rir a propósito Y la persona víctima se ríe Sí Ajá, claro Y todos se ríen de él Porque no sabe que se ríe Exacto ¿Sabes de dónde viene la porcelana? No De la porce oveja Ah Está bien Es más, yo creo Que se merece un brindis Sí, se lo merece Se merece un brindis Es que está bebiendo por pena ya No Se está bebiendo por pena Porque tal vez nos alivianamos No sé No sé No sé No sé No sé No sé No te grabe a todo Este es bueno, tío Tiene que beber otra vez para ahora, eh Sí Estuvo bueno Estuvo bien Yo creo que se merece que Un poquito, eh Yo un traguito Porque congratulo al autor Guau, es que qué feo Estoy perdiendo, tío Estoy perdiendo mucho Sí, sí, sí Es que sí sabe fuerte A ver, va Salud Salud Empieza a pasar como agua Venga, otro Otro, otro A ver esto Venga Oye, tío Pero si no es para tanto Me han robado todas las sillas de mi casa No sabes cómo me siento Ah, claro En el piso o así Claro, pero De sentir de mal Sí, no, claro, claro Sí, sí Esta es una pareja, ¿vale? Ok Esta es de crucero Sí Están de crucero Ok Y Resulta que, bueno El marido ¿Vale? El hombre de la pareja Se ve Le dice A su mujer Cariño Cásate conmigo ¿Vale? Se le propone Y le dice a la mujer Ay Quiero, quiero Pero Pero no me gusta que sea tan fácil ¿Vale? Se ve esto Te voy a poner un reto Coge el anillo Y lo tira al mar Y le dice Si lo encuentras en menos de 24 horas Me caso contigo Entonces el marido coge Pilla Se tira al mar Empieza a bucear Busca el anillo Empiezan a pasar las horas No lo encuentra No lo encuentra Pasan las horas Pasa mediodía Sigue sin encontrarlo La mujer se va a dormir La mujer se duerme ya El tío sigue en el mar buceando Tiene que subir a por bombonas de oxígeno Vuelve a bajar Tal cual Pasan las 24 horas Y no No lo encuentra Entonces el marido dice Bueno, no pasa nada La llevo La llevo a cenar Y bueno Vamos a ver si Recapacita un poco Y no sé qué sé De todas formas Entonces la llevo a cenar ¿Vale? Y le sirven una langosta Resulta que abren la langosta Y se encuentran algo en la langosta ¿Qué hay en la langosta? Lo que tenía que encontrar El anillo No ¿Qué era? El chocoboyo Ah Ya hizo más sentido Claro Y no se ríe Y no se ríe Del punto chiste del chocoboyo Ya está Es un caso perdido Es el mejor chiste del mundo Y no se ha reído Sí está bueno Es que va por etapas Eres fuerte No Es el puto chiste del chocoboyo Sí está bueno Es el puto chiste del chocoboyo Y no se ríe Del puto chiste del chocoboyo Pues el O sea Está bueno Es bueno La verdad Está chistoso No No Estamos perdidos Estamos perdidos Putamente perdidos Si no se ríe con este chiste No se va a ríe con ninguno No, no, no No, 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 no Pa' ahí le dices Salud por el chocoboyo Salud por el chocoboyo ¿Qué es? Pero un chupito Es un gran tipo Un chupito Un chupito de cerveza Mitad Mira, ahí te va Mitad de cerveza Mitad de tequila Mitad cerveza Mitad de tequila Este chupito representa este vídeo, tío Medio mexicano Medio gallego Ajá, exactamente Mira eso Mira eso Chocoboyo En nuestros corazones siempre Siempre Ay, qué rico Quedó así Tequila con cerveza Como ganador Es imposible hacerte reír, tío Me río mucho Me río mucho contigo Pero siento que me río más Platicando y No sé Estuvo bien Yo me lo he pasado bien Que es lo importante Yo también Yo también Así que eso Muchas gracias por vernos Pasaos por el canal de Luisito Aunque fijo que ya estáis todos suscritos Es de los mejores canales que hay hoy en día en Youtube Gracias, amigo Pasaos, pasaos, pasaos Dadle amor a este vídeo Si queréis más Si te ríes, pierdes Y además En este formato Es decir En plan reto Uno contra uno A ver quién es el que se ríe más Y eso es todo Nos vemos Cuidaos mucho ¡Gracias!